y también del Partido de Acción Nacional, precisamente ya lo indicabas, dividieron las opiniones sobre este llamado que hizo Enrique Peña Nieto para acelerar la discusión en materia de seguridad interior al mando único policial o mixto y la regulación también del papel de las Fuerzas Armadas. El diputado Arturo Santana, quien pertenece al PRD, el secretario de la Comisión de Justicia, dijo que la solicitud del presidente es entendible e incluso sería factible retomar la propuesta del mando único policial. En contraparte, el portavoz de los panistas, Jorge López Martín, manifestó que el jefe del Ejecutivo Federal no tiene calidad para repartir culpas ni perdir al legislativo lo que él no ha sabido dar, es decir, implementar acciones efectivas para garantizar la seguridad de la población y evaluar de manera crítica el desempeño de su gabinete. También Santana Alfaro manifestó que el país no tiene una estrategia clara para combatir la delincuencia organizada, para hacer frente al delito común y tampoco ha logrado cumplir con la actualización y capacitación de los cuerpos policíacos estatales y municipales. Añadió que se requiere un sistema de profesionalización de la policía, incluso en el ámbito educativo y no solo operativo. Esto fue lo que ocurrió hoy en el recinto de San Lázaro, Rubén. Muchísimas gracias por tu reporte, Luis, respecto a la Cámara de Diputados. Y ahora tenemos en nuestro recorrido informativo...